Itzel se cortó el cabello para ayudar a otras personas. Fue una de las 25 primeras voluntarias que participaron en el Trensatón 2016, en la Escuela Secundaria Técnica Industrial y Comercial 97, José María Velasco. Mi abuelita que me da un suave, estaría muy orgullosa de mí por mi cabello, porque a ella siempre le gusta que yo donara mis cosas, siempre le ha gustado que yo no sea envidiosa, que yo sea compartida, y eso es como compartir mi cabello con las demás. Estudiantes, profesoras y madres de familia se unieron a esta causa, a la que contribuye el DIFECATEPEC para apoyar con pelucas a quienes han perdido el cabello debido a los tratamientos para el cáncer. He donado dos veces, la primera fue de 25 centímetros y la segunda fue de 10. Y fue porque quiero ayudar a las niñas que tienen cáncer, ya que muchos no sentimos lo que ellas sienten al no tener cabello. Por parte del DIFECATEPEC, se está llevando a cabo lo que es el Trensatón, se ha estado haciendo la convocatoria, se ha subido al Face para estimular la donación para los niños con cáncer. El DIFECATEPEC invita a unirse al Trensatón 2016, promovido desde hace tres años por el DIF del Estado de México. Para mayores informes, comunicarse al 58 98 81 50, de lunes a viernes de 9 a 18 horas. ¡Gracias!